Estamos en ExpoDB 2016 con la heladería Rabbit, que son unos helados artesanales desde... ¿Qué ciudad me dijiste que venían? De Mechillán, venía de Mechillán. De Mechillán a Santiago. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Alfredo. Mucho gusto. Alfredo, cuéntame un poco, ¿cómo son los helados Rabbit? Mira, nosotros somos helados artesanales, que trabajamos en familia, somos una empresa familiar. Que nos dedicamos al rubro de la heladería y estuvimos haciendo cursos, nos podemos poner al día con los helados dentro de lo que están haciendo acá en el país. Son helados gourmet, me fijas. Son helados gourmet, sí. Hechos todos con productos 100% naturales, productos de origen, papayas de curanipe, por ejemplo, traemos, rudillas de peyugues. Y así vamos buscando zonas que son productoras, que están en crecimiento y que nos dan muy buenos productos y se reflejan en nuestros helados. ¿Cuál es la página web de ustedes para poder encontrar más variedad de los helados y para poder encargar helados? ¿Venden por casados o solamente por paletas? Nosotros solo vendemos por paletas y podemos hacer pedidos en cajas, distribuimos, trabajamos en este tipo de eventos, de ferias y, bueno, cubrimos, tratamos de cubrir la mayor cantidad de eventos posibles para poder dar a conocer nuestra marca, que el encuentro es muy rica. Sí, yo la acabo de probar y es muy rica, puedo hablar de que de verdad es muy rica. Aparte de eso, cuéntame, ¿los helados de ustedes están en alguna otra parte o los ven en forma directa? Mira, solamente por el momento estamos en forma directa y ya estamos tratando de abrir un par de puntos de venta en Santiago y obviamente en nuestra ciudad de origen. No, y son exquisitos porque son sanos. Mira, hagamos por acá, ven para acá para que veamos esto. Acá estoy en la vitrina y de verdad están exquisitos. ¿Cuáles son los sabores más o menos que hay acá? Mira, acá tenemos dulce de leche con chip de chocolate. ¿Ya? Frutilla rellena con leche condensada. ¡Ay, qué rico! Tenemos de frutas, que eso solamente traen frutas, frutilla y kiwi. Ese es con kiwi. Ah, no, sí, es que sí. Súper rico, fruto del bosque que también es muy, muy rico. Y así, sucesivamente. ¿Uy, eso es muy caro? 2.000 pesos cada paleta. 2.000 pesos, pero créeme que realmente deben tener harto menos calorías y mucho más sano. De todas maneras. Es comer fruta en helado. Así es, nos estamos preocupando de que sea un producto rico y sano. Y obviamente artesanal, que se hace en nuestra fábrica. Te felicito. Vamos a colocar la página web como es www.heladeria.cl Perfecto, muchas gracias. Dale, gracias a ti.